Ok chiquitín, vamos a ver qué trae para esta gala de canto. Ahí están los jueces, por favor preséntense con ellos. Ok, sean todos y todas, bueno, al público bienvenido a un evento más. A los jueces, me presento, espero que se lo estén pasando bien, podría decir. Pues espero tal vez no ser de la decepción, como la nombra. Me presento, soy Edgar Armando Escobar, 24 años de edad. Y pues vengo a interpretarles una canción que es titulada Un Idiota, de Joel Sebastián. ¡Ah! ¡Ay la hueva! ¡Pase hueva! ¡Pase! Sí que se recordó de algo ella. Porque como él dijo, idiota, yo me reí de él. Era paja. ¿Usted cree que le vamos a creer a paja? Sí, cuando él dijo el título de la decepción de usted, ah, como quien dice, esa canción va dedicada para mí. Así que, vamos a ver si es cierto. Y el chiquitín malilla se la dedica a la hueva. Vamos a ver. Bueno, este, ajá, está como, está como, ajá. Es que iba a decir la besi, pero siempre la besi, iba a decir, ¿por qué siempre yo iba a decir la besi? Ahí que mejor no decimos nada de mal. Vale, entonces, ¿por qué será que se recordó de algo usted cuando él dijo de la canción? No, no, él dijo, idiota, el tema, le puse idiota. O sea, yo me reí de él, no me reí. No, pero es que no se rió, dijo, ah, dijo usted. Ah, yo me quedé pensando en él. Bueno, sea lo que haya sido. Bueno. Por idiota se recordó y usted dice la hueva. No importa, siempre, bueno o malo, siempre se acuerdan de uno. Vale. Entonces, ah, oígalo, este niño tiene todavía la autoestima alta usted. ¿Por qué? ¿No escuchó lo que dijo? No. Dijo, por lo bueno, por lo menos, sea bueno o sea malo, no me superan. No, tampoco, no dije eso. O sea, estoy traduciendo, hijo, estoy traduciendo. Siempre se acuerdan de uno. Es lo mismo, papá, no te superan. Para que vea, papá, que yo solo traduzco, nada más. La hueva está diciendo él que no la supera, imagínese. La hueva, o sea, la hueva. Vaya. Entonces, un idiota de Joan Sebastián. Así es. Ok. Hola, mi amor, sé que cambiaste este número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. Sabes, amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo no pude darte. No lo logré. Perdóname. Sé que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenza fue el motivo de tu llanto, queriéndote tanto y pues te amo. Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. No, no puedo decir que me perdones. Mis errores son graves y es muy duro. Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor, ese amor puro. Ahora no sirven de nada mis fregones. Cuando quise volver ya era muy tarde. Caminé por la senda equivocada y te hice llorar. Soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Y hoy naufrago en este mar de tu abandono. Ni yo me perdono y pues te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Chiquitín, déjeme darle una mala noticia. Esta mujer ahora lo agarra de juego a usted. O sea, para ella usted ahora es un motivo de burla, papá. Y mire, a mí la hueva no amar, paja. Esta canción yo sé quién se la dedicaba a usted. ¿Nunca se la dedicaba? Nunca. ¿Besí? Ay, qué bruto. Esa mujer que tiene y que ha pasado como por lo menos cinco veces le he contado yo que ahora está en el baño. ¿Besí? Ah, del burro. ¿Qué tenés, hija? ¿Pero miadera o churriadera? ¿Miadera o churriadera? Ah, ok. ¿Besí? ¿Escuchaste la canción que cantó Chiquitín? Bien, estaba ahí insituciándome la otra, pero también está escuchando. Ok. ¿Cree usted que se la ha dedicado Chiquitín a la hueva? Para mí que sí. Para mí, para mí que esa canción le queda tan perfecta a Chiquitín para usted que no creo que. No, pero soy sincera. Él jamás me había dedicado a esa canción. Y yo cuando él dijo el título, a mí me dio risa. Ah, dije yo. Y ahí fue donde me dio risa, pero él jamás me había dedicado a esa canción. Quizás, quizás. Yo diría que quizás, pero cuando Armando dijo, él no es la canción, quizás la hueva se recordó y dijo, esa es la canción que a mí me dedicó. Ajá, exactamente. Sí. Porque fíjense que son dos canciones que él sí me dedicó a mí. Que una creo que se llama Escondidos y la otra se llama Dentro de tu corazón. Pero esa cuando andaba, ¿o no? Esa cuando andábamos. Yo digo hoy después que él la quería andarla reconquistando. Y anda todavía. Si yo veo que él anda agarrando la cintura todavía y así buscándola aún. Yo no me la dedicó él a mí. No, oye que la andaba rebuscando otra vez. No, se la dedicó. Ah, pues aquella innombrada quizás fue. Ah, ok, ya pues me confundí yo. Vaya. Ah, pero. Como que volteaba a la chiquilí. A la chiquilí, ah, sí pues. Ah. Ah. Ah, ok. Pero como ella es fiel ahorita, hija, yo soy del pasado pasado. Vaya, vamos a ver. Gordomelo, ¿qué le pareció a usted, Gordomelo? Bueno, la interpretación estuvo bastante buena porque he tenido una buena motivación. Obviamente, sí. Pero como dicen las compañeras, una parte de la cantó a él y la otra a él. Ay, qué lindo. Pero es inteligente porque la primera canción a partir de una vez. Sí, la primera mitad es una y la mitad es una. Ah, ok. Digo, pero acá a mí me la estaba cansando. Pero. Porque miraba por este lado. Qué lindo. Tuvieron ahí sus momentitos que se entonó. Pero bueno, canción, se aprendió toda la letra bien. Los momentos de canto, pues, lo hizo bien. Así que yo, esta oportunidad para lo mando, le vamos a regalar. O sea, un ochón. Ok. Vaya, vamos a ver Papachuca. ¿Qué dices de Papachuca? No, pero yo contento, muchacho, que a mí me la está dedicando. Porque va a poner así, algo así, así. Ajá, sí. Pero creo que era en general. Ah, ok. No, pues, me gustó la forma de cantar del muchacho, o muchachito, como sea. Tenía... ¿Dele? Ah, vaya, pues. No, para qué... No, a ver, mira. Ya está entrando la noche, ya. Sí, 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 está haciendo frío, está haciendo frío. No, pues, me gustó el... Digamos, en la canción suena, la empieza a cantar, y le entonaba la voz que, digamos, a él le dio una... Suave. Hola. Ajá. Digamos, como cuando la canta, porque a las más de primerita, él... Mirá, la mona te está invocando el demonio, mirá. Seguimos. La mona te está invocando el demonio. Seguís, Chuga, seguís. Dale, Chuga, terminás. Solo hubo una partita que medio le cantó fuerte, pero después se reúne. Solo fue una partita, pero no sé, pero fue en el inicio de... Ok. Después, cuando le decían las cosas, ponía a esta la muchacha. Ajá, sí, sí, sí. Ah, gracias, gracias. Se lo remontó. Ok, esto va a tener viado a uno, ¿no? Esto no lo puede. Y esto suena, ¿no? Sí. Esas son piedras, porque a uno no lo cuidan. Ah. Y la otra, ¿qué te trae? Ay, Dios mío. ¿Cómo la de cabeza? Eh, el siguiente es porque puso a la muchachona allá, se la dedicó, se las dedicó. Ah, ok. Y le dio la canción, a la muchacha. Y esta le salió un poquito más mejor que la anterior. Sí. Bueno, pues entonces le voy a dar mi nota al don. Ok. El muchachito. Y el chiquitín se lleva nada más y nada menos que... Ocho. Ok. Ok, vamos a ver. ¿Qué opinan ustedes, Pop? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? A mí, honestamente, sí me gustó. Ok. Eh... Y, pues, había escuchado esta canción antes, pero no sé dónde. Y sí, pero hace mucho tiempo, pero sí la cantó bien. Solo que sí le faltaban algunas cosas. Y yo digo que estuvo bien. Sí faltaban algunas cosas y se desenvolvió, más o menos. Hay mucho que se hagan eso. Pero todo eso, de que no se desenvolvió, no se culpa. Fue culpa de la que le estaba extrayendo, burlándose de él. Es que sí fue una burla lo que hizo la hueva. Mala la hueva. Mala como usted, chiquitín. Y miren lo que hizo. Niña mala, miren cómo lo tiene descuadrado de la cara que tiene. Por su culpa, pavo, pavo. Bessi, dale una parte de nalgada, pavo, pavo. Descualvó a chiquitín. Después ya ni va a querer poner la canción a la Bessi. Yo no sé qué significó Bessi. Ok. Ah, sí, ya sabes. Quizás significaba, así estaba yo antes, quizás. ¿Verdad, hueva? Así, ¿verdad? Así estaba yo antes, decía usted. Ajá. El vestuario sí está bien. Ok. Pocas cosas que decía ahí. Entonces, yo con eso le doy un ocho. Un ocho. Ok. Ok.